Papá de los pollitos Y como les parece que tenemos una edición especial de la conversación feliz Happy Talk Carlos, tengo entendido que hay un invitado del lujo Bueno, con el billete que tiene Happy Corbin, puede invitar a quien sea ¿Por qué no hablan del brutal ataque contra el guerrero de SmackDown, Truman Gantel en Day One? Y no te acuerdas que él se estuvo luciendo por lo que había hecho también Bueno, papá Pero eso no tiene nada que ver con la lucha Un ataque cobarde Quien abre la boca en la lucha mientras se baña, termina mojado Y hablando de gente que no se baña Ahí va, apestoso como siempre, el Dennis Corbin Oye, ¿quién será el invitado? No puedo bajar de reírme ¿Quién será? Un nuevo año Braun Breaker, el despliegue de poder No hay secreto mi plan de juegos Explosivo, poderoso y puramente determinado Trae un nuevo campeón Champa, tiene que rendirse Breaker, es ahora la cara de NXT Sí, eso sí, NXT, 2.0 en vivo el próximo martes, 8, 7 Centro, solo en USA Muy bien, esta noche Riding Night SmackDown Se ha presentado a Bud Progressive No me da su triple de protección para la casa del auto y mucho más O sea que Rumble pensaba que iba a quedarse descansando Roger Rambo y ahora lo van a obligar a enfrentarse a alguien Damas y caballeros, bienvenidos a Happy Talk Quiero decir gracias a todos y cada uno de ustedes, cabezas felices por venir aquí esta noche Ahora como pueden ver, estoy aquí solo Con el COVID-19 Uno tiene que cuidarse Alguien que no se cuide, por ejemplo, como no lo hizo McIntyre Después de su combate contra mi panita, McIntyre Tuvieron un poco pasado de tragos y se pusieron muy felices El Día de Año Nuevo, esto fue lo que pasó Match Flow Match Flow es patrocinado por Progressive Una amenaza triple de protección para la casa del auto y mucho más Drew, tonight you decided that Kat Moss Are you saying smell set on Corbin? Están haciendo es la vista, a mí la apuesta sobre Corbin Put the tear on his head Oh, la silla en su lugar No hace falta decir más nada, familia Eso fue un ataque absolutamente cobarde Bueno, eso me hace increíblemente feliz Saben que valió cada centavo de la multa Yo pensaba que lo que le hicimos McIntyre, McIntyre y yo Iba a mantener a McIntyre por meses, meses, meses ¿Y saben qué? Al final de cuentas, está aquí esta noche Así que damas y caballeros por favor demos la bienvenida juntos ayúdenme darle la bienvenida a un hombre que es más fuerte que el odio es más fuerte que un gorila él es el guerrero escocés Drew McIntyre Drew McIntyre él es invitado él es invitado en este segmento Cabrera que corazón que tiene Happy Corby oye se le cogió la espada oye una espada flácida Angela como que no comió tiene la desnutrida ese es el imbécil de Marca no el McIntyre en el cuerpo lo recorrió por el collarín después de lo que le hicieron aparentemente McIntyre tiene algo en la cervical claro luego de que me aplastara la cabeza con esa columna metálica una espada patética más fuerte que un gorila espalda plateada más fuerte que un pedazo de granito más fuerte que Superman man I mean Drew welcome Drew bienvenido and I gotta ask you y debo preguntarte para comenzar how are you even walking como siquiera puedes caminar después de lo que Matt Cap y yo te hicimos and they won bueno la comida oficial de Escocia es haggis esos son intestinos de carnero cocinados en el propio estomago de carnero y luego toda una vida de comer esta porquería yo puedo sobrevivir lo que sea muy bien oye tú eres bravucón y valiente otra pregunta para ti ¿cómo piensas que un tipo como yo estaría en un combate por ejemplo contra ti? oh tú me acabaría tan pronto me pusieses las manos encima me orinaría el Kilt no que tú lo puedas sentir yo siempre huelo igual muy bien tengo una pregunta final para ti ¿cuándo nosotros podríamos esperar ver otra vez compitiendo? oh nunca nunca más no podría competir mañana en realidad pero yo voy a ordinar esta lesión para esconder mi verdadera pasión pintar con acuarelas y escribir poesía acerca del monstruo del lago Ness soy yo soy yo soy yo no Carlos los engañé a todos no lo puedo creer esa es la verdad o sea que tengo a Yarín y lo reconozco ahora wow como nos engañó la Fajda igualita bueno que aquí viene alguien que le va a callar la boca ese estúpido de marca oye si la estábamos pasando también Carlos hay que verle lo positivo y lo alegre a la vida llegó la invasión no 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 que el set es carísimo cuidado oye pero que guapiestas en los vikingos después de lo que hicieron a McIntyre yo me cuidaría saben vikingos les van a borrar las sonrisas a Happy Corbin y Melcomas con 590 libras de peso combinado en los invasores de King Kong 7 y la maldad que traen encima también la pesaron porque eso pesa más que nada cuando regresemos familia no se mueve a nadie un matrimonio obligado pesa eso y y